Buenos días chicos y chicos y bienvenidos otro día más por aquí, por mí, nuestro, de todo el mundo, canal Y nada, me siento hasta rara porque hacía mucho, mucho, mucho que no cogía la cámara así Pero es que creo que hoy domingo, después de la nevada, se vienen cosas interesantes Vamos a hacer... ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres salir tú también? ¿O bailar? ¿Quieres bailar? Bailamos Total, me veréis un poco rara, no sé si lo sabéis, pero vamos, se nota Hay muchos vídeos que se me ven unas canas aquí enormes porque yo tengo muchas canas desde pequeña Entonces pues me salen justo aquí muchísimas así, pam, 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 muchísimas rayas ¿Qué pasa? Que aquí en Estados Unidos las peluquerías es como un puñal, son 200 dólares, 300, cosas así Entonces no quiero ir a teñirme allí ¿Qué hice? Comprarme un tinte yo ¿Qué pasa? Que me compré el... voy a apoyaros aquí, así hablamos Que me compré el 4, que era castaño Y creo que castaño se quedó más bien tirando Aquí también se ve más negro en la cámara, ¿eh? Pero bueno, que se quedó castaño oscuro así que me veis un poco rara Pero... está bien Y nada, eso Que hoy domingo se vienen cosas así interesantillas Entonces digo, vamos a grabarles este domingo interesantillo Ayer ya os puse por Instagram que estuvimos comiendo la pizza gigante de Dallas Con un trocito de pizza, era así Y nada, ahora me estoy haciendo el desayuno Que se nos acabaron las tostadas con pan Y lo veis por Instagram, ya visteis que Llevamos comiendo tostadas con pan desde que empezó la nevada Por cierto, ¿cómo está la nevada? Bueno, pues Nuestra terraza sigue teniendo un poco Pero vamos, no es nieve, es hielo Y por la calle, nada En las zonas en las que justo como ahí No dio el sol, pues está un poco todavía el hielo Pero vamos, nada de nada ya Esperaros Vamos a proseguir con el desayuno, voy a enseñaros Ayer fui al gimnasio Por lo que hoy me merezco un desayuno contundente El gin y el jam Entonces mi plan es hacerme ese croissant con jamón york en la airfryer Vamos a ver qué tal queda Y ahí está el café haciéndose Bueno, y una de las cosas que he descubierto hace poco Ya la conocía Pero bueno, se me había estropeado tal Y no me acordaba de lo útil que era y lo que la echaba de menos Un espumador de leche a pilas Baratillo Vamos, que no tiene mucha ciencia Lo metes dentro Y chico, mira qué espumita Qué espumita Le voy a echar el colágeno antes de que se me olvide ¿Se quemó un poco? Pues posiblemente Pero bueno, ahora mientras que desayuno Voy a intentar empezar el programa o la serie No sé cómo llamarlo esta Que se llama Soy Georgina Que es de la chica de... Bueno, de la mujer No sé si están casados Bueno, de la de Cristiana Y todo el mundo se mete con la serie porque dicen que es En fin Así que voy a ello Uy, qué blancura Bueno, y de paso os cuento Estamos viendo esta Está interesantísima O sea... Interesantísima Y la que quiero ver Es a ver si... Esta la empecé Muy interesante también La que quiero ver A ver si la encuentro Ahí está Esta Así que vamos a ver qué tal está Me está matando Sé lo que es No tener nada Y tenerlo todo Me hace un anuncio a la teletienda No es por nada Estoy a la mitad ¿La estáis viendo esta serie? Bueno, documental o lo que sea ¿Qué os parece? No voy a decir mis impresiones todavía Pero contarme vosotros qué opináis Porque... No sé Es que me parece todavía la historia tan rara Que hace media hora Que yo me acuerdo que de Cristiana decían que si era gay Ahora está con esta ¿De dónde sale esta? ¿Qué opinión tenéis? Están contando cómo se conocieron Brindaron con una copita de champán Y como que... Y estoy pensando yo Si tuviera que contar en Netflix mi historia con Javi Estábamos en las fiestas del 6 Se acampa en un camping Nos conocimos ahí Brindando con Calimocho Claro ¿Dónde están ellos? ¿Dónde estamos nosotros? La vida La vida Pero ojo Ojo Démonos tiempo, ¿eh? Que no brinde yo con champán con Javi por ahí ¿Quién sabe dónde? Démonos tiempo No tiene desperdicio Es que... Lo acabo de parar porque... Quiero compartir con vosotros este momento tan romántico que acaban de contar Un momentito, por favor Desde el camino Al restaurante Nuestras manos se chocaron Perdona En serio Y sentí como si esas manos hubiesen estado conmigo muchas veces Y ya Una vez que... Toquemos este tema Y no será... Pienso y digo, ¿eh? Que Cristiano es gay Que está muy bien y muy lícito Pero en el mundo del fútbol no está tan bien visto Y entonces le dijeron Búscate a alguien Cásate Y aparenta que tienes una mujer Y una familia Porque eso es lo que hacen los futbolistas Porque quiero decir Por probabilidad Todo el mundo Todos conocemos Gente que es Gay Vaya que casualidad Que en el fútbol Nadie Bueno El portero del equipo de no sé dónde A mí no me la van No me la van Aquí vas pidiendo platitos O cogiendo de aquí Aunque por lo que hemos descubierto Los locales Los piden porque te lo hacen fresco Y luego metes tus platitos ahí Y es como pagas Lo metes ahí Y estás De lo que más tienen es sushi Pero hay un poco de todo Puedes cogerte también pollito Ramen ¿Cuánto emocionado estás? Mucho Me encanta este sitio Ha llegado nuestro primer amigo Salmón ¿Qué tal? Sí Muy bien ¿De 0 a 10? Muy rico Y Javi No es muy fan del Yo me pido pollo Diosas Oh, algo llega Mira Esto sí Esto sí Te encanta eso Mucho sabor a la aceite Que lleva un aceite raro Y para acabar la comida Una diversión Que lleva un poco de todo Y el favorito de San Salmón clásico Yo soy más fan de los nigiris Que de los... Que dos sucitos Siempre salmón El truquito de dejar los platillos Para ir contando A ver cuántos vas comiendo Cuántos vas comiendo Está bien Si... Pides en función de eso Claro, si dices Bueno, voy a pedir tanto A nosotros Seguís sin funcionar Porque seguimos pidiendo Porque nos parece divertido Que lleguen cosas Entonces Hay que buscar otras maneras De no pedir tanto Tenéis un pelo En el dedo de la cámara Y ahora para apagar Los vas metiendo todos ahí Y luego te hace la cuenta Espera, déjame Espera, espera ¿Qué pides? Un page ¿Un page? ¿Por qué lo pides? Porque sale Siempre en TikTok Son peces Y ahora hemos venido A una de las cosas Que Javi más disfruta Y más le gusta Que es... Bobati Aquí tenemos un bubita Y vamos a hacer La prueba oficial De los pages Pillamos dos sabores O sea, puedes comprar Estos peces Y luego uno que es helado Y el pez así metido Entonces Compramos uno Que es cookies and cream Para no fallar Y otro que es taro Que es lo que hacen Muchas veces El uva y todo eso Así que vamos a probar El pez A ver qué tal Ahí va Me da pena Pobre pez, ¿no? Está caliente Frío Mierda, es taro En serio Y no está tan rico Esponjoso Juguetón Juguetón crujiente Se mueve Está crujiente por fuera Y por dentro Como blandito Raro Prueba Y ahora Vamos a un sitio Muy divertido Voy Porque voy con Sergio Que es A un partido De los Dallas Mavericks Así que Vamos a ver qué tal Sí, todo el mundo Con sus sombreros Música 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 Y nada, acabo de llegar a casa Que me acaba de traer Sergio Estoy cansada Nos dieron una cosa muy interesante Que son 5 Alitas de plockers gratis Que la podemos usar Cada uno, así que Muy bien, tenemos que ir a comer esas alitas Porque son para mi, de las mejores alitas Las mejores quizás Un poco de pereza ya Me voy a ir a lavar ahora el pelo A duchar, a preparar para mañana Porque mañana Día duro, pero Empezamos el cole No empezamos, pero es que después de 4 días Como que se hace pesado Y nada, aquí está Javi que estuvo limpiando Recogió la comida Os tenía que haber enseñado porque por la mañana hice comidas Lo que cociné Porque hice tofu crujiente Hice como un pisto con garbanzos Pero bueno, primero vamos a ver si me sale bien Y si está rico Y si está rico ya os comparto la información Que igual con suerte Mañana puedo grabar algo en el cole Y estos días me animo a grabar Ya veremos, ya veremos Así que nada, me voy a ir a la ducha ahora Ah, y os voy a enseñar Ya que estamos Un gel limpiador Que estoy usando ahora Ahora desde hace Menos de una semana Pero la verdad Estoy guardando Para hacer tamaño Pero la verdad Que me parece que está muy bien Cera B Muy, muy bien Te deja la cara ahí como súper suave Uy va Le doy un 10 Y nada Ahí toma el eucalipto Para que cuando te duches dé olor Y me voy a poner A ducharme A lavarme el pelo Y quizás me vuelva a hacer así Como un poco las onditas Pero bueno Ya veremos No sé Así que voy a ello